Buenas tardes, profesor, mi nombre es Genesis Jacqueline Valladere Vargas, este es mi proyecto de reciclaje que consiste en una lámpara de botella, cartón de huevos y el procedimiento de seguir es, hay que conseguir una botella plástica, cartones de huevos y una extensión piña eléctrica de foco y pintura y ahora le voy a enseñar como se hace la lámpara, primero tiene que poner la botella, después pintarla como el color que le guste, después hay que meter la extensión y después la piña eléctrica de foco, después hay que poner el foco en la piña eléctrica de foco, después hay que poner el cartón de huevos encima de la botella y ahora hay que conectarla y así quedó, bueno, mire profe, así quedó, este es mi proyecto de la lámpara de botella hecha de cartón de huevos, espero que le guste. Buenos días profesores, soy Adán Amaya de octavo grado, yo les vengo a presentar mi proyecto, mi proyecto es un cohete espacial, como pueden ver ya hice todo esto, lo primero que tiene que hacer es agarrar una botella, cortarle la parte de arriba y después agarrar otra y pegársela, pegársela en esta parte de abajo para que con esta usted la pueda agarrar y con esta puede jugar con el cohete, así que para eso lo ocupa, verdad. Bueno, después de eso vamos a pintarlo, a colorearlo y de cualquier color, si usted lo quiere amarillo, azul, blanco, negro, no importa, es lo mismo, yo en mi caso lo voy a pintar de color verde porque a mí me gusta el verde, lo que necesita para pintarlo son témperas, agarra las témperas y las pinta con eso. En un dado caso que ya lo hayan pintado, yo por ejemplo use dos capas para definir el color, pero en un dado caso que usted lo pinte y no se le ve muy bien el color, pues lo vuelve a pintar, hace tres capas o dos. Después lo que vamos a hacer es agarrar un pedazo de cartulina, hacer un círculo, cortarlo por la mitad, doblarlo y cortarlo por la mitad y así volver a hacer una punta para pegarla aquí y después puede hacer las alas en cartón y pegárselas para que se sostenga el avión parado y después de hacer la decoración. Yo hice el pico con papel higiénico que tiene que ir pegado aquí y tenemos que colorearlo de su color favorito. Ahorita estoy pensando y no sé qué color lo voy a pintar, pero esto tiene que ir pegado. Después con esto se tienen que hacer las aletas que van a ir pegadas en la parte de aquí para que tenga base y se pueda apoyar. Y después hay que hacerle dos círculos aquí con pintura y hacerle detalles para que no quede tan vacío solo esto, para que se mire la decoración. Con un cúter vamos a hacer las alas. O sea, van a dibujarlas aquí y con un cúter las cortan y después las pegan con esto. Las tienen que pintar obviamente el color que ustedes quieran. Las pegan aquí para que tenga base y se pueda apoyar. Y luego hay que hacer la decoración. Entonces miren, yo ya lo pinté, ya lo pegué, la punta ya está pintada. Ahora lo que voy a progresar será en las alas. Las voy a pintar de color rojo y las voy a pegar. Y si no es de color rojo pues va a ser otro color. Ahorita lo que estoy haciendo es cortando las alas para poder pintarlas. Pueden observar, ahorita las estoy cortando. Pueden ver, yo ya pegué las alas, ya la punta está pintada. Bueno, después tengo que hacerle la decoración y terminamos. Ya el proyecto ya estaría listo. Ya están bien pintadas de color azul. Y lo próximo que voy a hacer es hacer la decoración y este proyecto está por hecho ya. Ya le puse las alas, ya las pinté. Le puse aquí la colita que parece, es como el humito que saca cuando se va volando. Y las dos ventanitas. Y este es mi proyecto, soy Adán Guillermo Amaya Reyes. Tengo una feliz tarde. Buenas tardes profesores, soy Isaac Amaya de Octavo Grado, Jornada Vespertina. Hoy vengo a presentar mi proyecto, este, jaula pajarera colgante. Este, los materiales son una botella plástica, este, un pulsón, una candela. Y lo más importante, este, las témperas para darle distosidad a la, a la jaula. Este, ahorita continuare a calentar el pulso, el pulsón. Y ya que este calentado, vamos a hacer el orificio a la botella. Ya he hecho el orificio, continuare a, a cortar, para hacer el hoyo. Ya una vez he hecho el orificio, este, la, la pintare en color azul. En su caso lo pueden pintar en cualquier color. Como pueden ver, ya tengo pintada la pajarera colgante. O este, como pueden ver, le hice unos diseños ahí, a la pajarera para que mire bonita. Como pueden ver, yo solo ocupe dos, este, dos capas de témperas color azul. Después, ahora se ocuparan, este, cuatro cidis, para cortarlo en forma, para hacer el techo. Ahorita estoy pintando el techo, para luego pegarlo. Como pueden ver, yo estoy, ahorita, pegando, esta es la segunda capa del techo. El color del techo es opcional. Si en mi caso yo lo estoy pintando en color blanco. Como pueden ver, yo ya pegué el techo. Se ocupan tres capas. Y el cordoncito, para guindarlo, es opcional. Este es mi trabajo. Soy Isaac Amaya. Está dorado. Este jornada es pertinente. Y docentes encargados del proyecto reciclable. Hoy mi proyecto reciclable será una, una macetera de cáñamo. Para realizar este proyecto de la macetera de cáñamo, utilizaremos dos rollos de pistoles silicón, un estilete y tres botellas de dos litros, y un alambre de acero. Procedemos a quitarle el papel. Una vez quitado el papel, lo voy a cortar alrededor de la botella. Procedemos a cortarle el pico de la botella. Después que cortamos el pico de las tres botellas, procedemos a pegar un pedazo de cartón donde iba el pico de la botella. Así nos quedó, y así haremos el mismo procedimiento de las dos botellas. Y así nos quedaron las botellas, y ahora procedemos a forrarlas con el cáñamo. Después de varias horas, terminé de forrar las botellas con el cáñamo, y este fue el resultado. Y ahora cortaremos tres partes de alambre de acero. Bueno, yo soy del Instituto Gubernamental Medi de Flores, mi nombre es Jennifer Nicole Fernández Reyes, de octavo cuatro jornada matutina. Hoy les vengo a presentar un proyecto reciclable. En este caso yo les voy a presentar un mini basurero hecho con cartones de huevo vacío. En este proyecto necesitaremos los siguientes materiales. Cartones de huevo, tubito de papel higiénico, las témperas, un pincel, barrita de silicón, la pistola de silicón y la tijera. Estos materiales los podemos adquirir en la casa. Utilizando la pistola de silicón brevemente caliente, colocaremos más silicón aquí y después vamos a pegar más cartones formando un cubo. Bueno y este ha sido nuestro resultado final de nuestro mini basurero. Este, como pueden ver, es un trabajo 100% reciclable. Estos son los materiales que podemos tener en nuestras casas, en nuestros hogares. También este trabajo nos sirve para tenerlo en la casa, ya que podemos botar también como papeles, residuos, todo eso. Esta es la creatividad de cada quien. Yo le quise pintar ahí un poquito. Es como ustedes quieran. También necesitan agregar más cosas como bases abajo. Esta es la creatividad de cada quien. También pueden ser para reciclar esos materiales que podemos tener en nuestros hogares. Los flores les han gustado. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Eir Moisés Barona Figueroa, del Colegio Mérida Flores, grado octavo, sección 4. Este es mi proyecto de reciclaje. Vamos a hacer una lámpara. Lo que vamos a necesitar va a ser un poquito de lámpara reciclado, papel celofán del color que ustedes gusten, tijeras, un CD, marcadores, un cúter, pistola y barra de silicón y un bote del color que ustedes gusten. Lo primero que vamos a hacer es marcar la figura que vamos a hacer para comenzar a cortarla. Así nos quedó. Ahora vamos a cortarlo. Así es como me quedó. Ahora lo que vamos a hacer es pegar el foquito aquí atrás. Bueno, pues así es como me quedó esta lámpara. Mi nombre es Rosio Dali y me llamo de Lodo, a los 4. El día de hoy voy a mostrar cómo elaborar un mollero reciclado. Es muy sencillo y fácil de elaborar. Y los materiales que necesité para elaborar este trabajo son 3 botellas de plástico de refresco, una pajilla o cualquier objeto firme que pueda sostener la base de tu trabajo. La utilidad de este trabajo reciclado es que podamos guardar cadenas, relojes, collares, anillos y pulseras. Es muy fácil de elaborar y muy útil para nuestro hogar. Reciclando, ayudarnos a nosotros. Buenos días, mi nombre es Elena Yudier. Soy Luis Aguilar, soy de Santiago 3. Hoy voy a hacer un material reciclado con todos los materiales que están presentes. Primero, voy a hacer un breve video para hacerlo así. Aquí como pueden ver ustedes, tengo los materiales, un pegamento, una cosena más fría, un spray, unas piedritas, una pipa, un cordón de ratón, una cinta de higuera, botones, títulos acrílicas, un tapón, un espejo, una bolsa que la vamos a poder necesitar, una escarcha, una hoja de papel y una madera. Todo esto es lo que vamos a necesitar para cualquier trabajo manual de reciclado. Ya después, vamos a hacer todo bien solo con su polio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!